Pero hay como una especie de convivencia muy mágica entre el realismo y la magia o como quieras llamarlo, ya se llama Pallé, digo Eso, no sé, en nuestra cultura es muy común, van de la mano, digo, no está tan dividido todo como quizás, no sé, en las grandes ciudades, o... Entonces creo que lo tenemos muy internalizado culturalmente a eso Me parece que eso es muy valioso, como que claramente él se imagina un drama, un realismo y lo mágico penetra eso, porque van de la mano ¿Había referencias de gente poseída por el monte? No literalmente, no así tanto, pero sí conocía por conocidos familiares de gente que se decía como que la... que se internó a vivir sola, en medio del monte, como que estaba esta idea de ir, como que lo agarró el monte como que lo... no a estos niveles, no tan sobrenaturales entre comidas pero tenía como esa... ciertos referentes en la cabeza de gente que un día se arrolló y se metió a vivir en medio del monte Pero sin desaparecer Sin desaparecer Yo de hecho filmé hace unos 10 años un documental sobre el doctor Maradona que le pasó un poco eso, que venía de trabajar como médico en la guerra de Paraguay con Bolivia y se le quedó el tren en Formosa y medio que lo agarró el monte porque se quedó a vivir ahí 50 años Hizo como una... no la historia del doctor Maradona abandonó toda la cártera que tenía en Buenos Aires, todo y se quedó a vivir ahí Tenía un honor, ¿no? No, no, intentaron, pero no Me iban al palo ¿Y cuánto tiempo les llevó la filmación? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí filmando? Tuvimos de preproducción unas... no me acuerdo mucho, pero creo que fueron como cinco semanas más tres semanas de rodaje, ahí vino la cuarentena, tuvimos que suspender el rodaje Yo me quedé varado ahí como un mes y medio, el productor se quedó varado cinco meses ahí en esta locación y después de un año pudimos retomar el rodaje y terminarla, así que... mucho tiempo De alguna manera el monte los tomó a ustedes también, ¿no? Por un rato Y mi abuela me dice que fue todo por meterte con el monte Claro Perdón Milena sabe Está bien ¿Te hizo algún ruido mental cuando estabas ahí? ¿Viste que apareció lo de la cuarentena o que te tuviste que quedar ahí? ¿Qué dijiste? Es un llamado ¿Es una señal o algo de que...? Eh... no sé, yo creo que fue como un rodaje maldito desde el principio ¿Qué? Que sabía que ibas a decir eso Fue porque arrancamos a filmar, digamos, arrancamos con la preproducción justo en el cambio de gobierno Era cuando se iba Macri, entraba Alberto Fernández, se iba el anterior director del INCA, entraba el nuevo Y siempre está... hay como una cosa acá de que siempre hay... si hay una firma que no falta Eh... hay... no pasa nada, hay muchas cosas que no pasan Y justo estábamos ahí en ese... en... como en ese momento necesitábamos que el presidente del INCA firme un papel Que era Hayek, que se iba... para que pudiéramos filmar y no sabíamos si iba a firmar o no antes de irse Si no firmaba, era... hasta marzo no pasaba nada y no podíamos firmar la película Así que ya empezamos así, digamos Eh... empezamos la preproducción sin saber si íbamos a poder efectivamente eh... tener plata para el rodaje Nos lanzamos a la Nadeu Kamikaze Finalmente eh... obtuvimos esa firma, pudimos avanzar con el rodaje En el rodaje tuvimos muchos problemas independientemente de la pandemia Y después vino la pandemia eh... y estuvimos un año parados Y cuando todo parecía empezar a abrirse eh... y a dar... y a aparecer la posibilidad de retomar el rodaje Ahí pasó el tema Formosa, no podíamos entrar a Formosa Todavía no estaba abierto Formosa Claro O sea que en realidad eh... fue como un rodaje maldito de principio a fin, creo Eh... no sé si... si habrá tenido... no, nunca pensé que era una maldición del monte Eso me lo dice mi abuela creo que es el chiste Eh... y vos lo repetís Y yo lo repito Y el trabajo de... de producción, digamos, de la fauna y el monte, ¿cuál fue el equipo y cómo fue ese trabajo? La fauna... la fauna la filmamos todas Eh... a veces me preguntan si... como si compramos o alquilamos imágenes de... de banco de imágenes, de archivo, todo eso No, digo, al principio fue... dijimos con el director de fotografía Vamos a... todos los animales que aparezcan los vamos a filmar Eh... así que el equipo éramos el... los sábados, se filmaba de lunes a viernes y los sábados fuera del plan de rodaje Íbamos con la cámara, con el director de fotografía y el productor, nos metíamos en el monte a filmar animales Eh... los monos que aparecían, Aguaragua Azul, Gacaré, todo lo que apareciera Eh... cuando se corta el rodaje, no teníamos tanto material, todo el que lo necesitaba Pero como el productor se quedó 5 meses varado en la locación con la cámara No hay que la otra que filmaba Claro, con todo un camión Claro, tenía... con todo un camión de equipos Yo ya estaba acá editando lo que teníamos Eh... hicimos con el montajista un armado de las escenas que teníamos filmadas Pero teníamos muchos huecos Teníamos como... esta escena así, hueco Escena, hueco, escena, hueco Y cosas que faltaban Entonces yo le decía, bueno... Eh... filma todos los monos que puedas Eh... filma garzas Si nos faltaba en planos de fuego Hacer una fogata y filmar la fogata Era un trabajo muy experimental en ese sentido Era todo a distancia Así que gran parte de los animales los filmó el mismísimo productor de la película ¿Y no se encontraba con ningún felino? Por suerte no Pero hay Por suerte hay todavía Por suerte hay, por suerte no nos los encontramos Sí Como... Perdón El guion obviamente tiene varias, digamos, complicaciones para el rodaje Quería saber cual fue para vos quizás una... Una gran complicada o una escena difícil del mar Y como pudieron resolverla Este... Ah... Tema... Tema de guion, ¿no? Porque el guion tiene... Eh... Vuelta, cosas que tienen que pasar Con cierta naturaleza Vuelto para vos quizás la más difícil de filmar Yo creo que fue... La... La más difícil creo que fue la... La escena del ritual A lo último Cerca de lo último Eh... Porque en esa escena, en la mitad de esa escena Se cortó el rodaje Y retomamos el rodaje un año después En esa misma... Haciendo esa misma escena En otra locación Porque Dona era Formosa Eh... Ese creo que fue como el... De hecho, ese fue el plano Ese todo eso El del corte Estábamos eh... Filmando esa escena La más... La más difícil Porque bueno, pasaban todas las cosas que pasan ahí La escopeta linterna Ocuridad Sí, al mismo tiempo el presidente iba a hablar ¿Te acordás? Claro, era como que hay cuarentena, ¿no? Mientras... Iba a hablar a las 7 de la tarde O algo así Nosotras... La directora... En medio de esa... Estábamos filmando esa escena La productora de... La directora de producción Viene y nos dice Parece que en dos horas se... Se decreta una cuarentena Filmen todo lo que puedan Eh... La noche del 19 de marzo Sí, claro Así que ahí fue como... Cámara y... No esa idea fue... Un poco como la película del rey fue eso, ¿no? Como el... Claro Filmar en medio de un barco que se hunde Y... Estábamos... Teníamos que hacer lo de la... Eh... La escena en la que... Aquí ella estaba atascando la ventana Y... Entra la mano de... Del mono... Y... 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 Quizás el equipo se nos había desbandado Porque había como... Medio pánico... Eh... Por las noticias En Formosa no había ningún caso Tardó como 5 meses el coronavirus Pero... Era más bien... Sí, lo que generaban... Los... Claro... Y fue en esa escena... Era bueno... Ella tenía que estar atajando la ventana Y... 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 Y ahí fue como listo... Se corta, se corta... Ya lo tengo... Ya lo tengo... Dale Seba... Ya lo tengo... Vamos... Sí... No, no... Te dije... Vos tenés que gritar como una... Scream Queen... Si ahora buscamos la... Escena de psicosis... De la ducha... Y le decían... Tengo el grito... Y le decían... No... Se cortó el rodaje... Bueno... Acá... Tuvimos que recrear esa locación... Eh... Siempre con mucha creatividad... Ayudándonos con los tamaños de plano... Y eso... Pero un año después... Tuvimos que completar ese plano... Teníamos la mitad del plano... Ella atajando la ventana... Gritando... Y un año después... Volvió a atajar... La misma ventana... Porque nos trajimos la ventana de Formosa... No... No... Un bar que conseguimos... Y que... Más o menos se asemejaba... No... Si... No se asemejaba... Era lo que había... La oscuridad... La oscuridad... Tres personas sosteniendo los paneles... La oscuridad... Y tamaños de planos cortos... Y... Pero ahí va... Esa escena tiene un... Justo es donde más convive... La parte pre-pandemia... Con la... Post... Hay planos que fueron filmados acá... Planos que fueron filmados allá... Y eso fue lo más difícil... Pasaste de una F a otra... De Formosa a Flores... Claro... Un año... Si... En realidad nosotros pensábamos que no la íbamos a terminar... Y cuantas escenas les quedaba por filmar... Y nos quedaba... Una semana entera de rodaje... Ah... Bastante... Que se redujo a... Nos quedaban seis jornadas... Que se redujeron a cuatro por presupuesto... Tuve que cambiar el guión... Teníamos actrices en Formosa... Que no podían viajar... La chamana... Un nivel de creatividad... La Azucena... Digo... No podían viajar... Hubo que... Hubo que sacar personajes... Hubo que sacar personajes... Hubo que... Hacer malabarismos de todo tipo... Para... Para poder ensamblar lo viejo con lo nuevo... Digamos... Lo que teníamos filmado... Con lo que podíamos filmar... Cómo fue la escena esa... Del duelo mental entre... Garzón y el... Cocodrilo... O como quieras definirlo... Yaguarete... Yaguarete... No... Yaguarete... 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 El felino que está por entrar... Que nunca entra... Nunca se ve... Mejor porque si entraba... Iba a matar a un... Es un peligro de extinción... Está con la escopeta... No... No sabemos si va a disparar... ¿Eh? No sabemos si va a disparar... Eso es... El garzón se robó muy bien con los racaaderos... No hay truco ahí... No hay truco... No hay truco... No hay truco... Bueno... Dos mil seis... Dos mil seis... Y yo me acordaba... Bueno... Nos conocimos ahí... Los dos somos de Formosa... Pero nos conocimos acá en Buenos Aires... En un casting... Él me hizo... Todo lo tereré... En su casa... Y me filmó... Unas escenas... Y... Y quedé para... ¿Qué era la protagonista? Sí... Y después... Filmamos... Sus... Primera película... Su opera prima... Que es... La Inocencia de la Araña... Con Joaquín Navarro... Y dos... Ahora ya... Chicas... Adultas... Formoseñas... En ese momento... Eran... Casi adolescentes... Bueno... Después... Y también estuvo en El Corral... Y ahora... O sea... Que son la actriz... Del Doctor... Se puede decir que sí... Buenísimo... Nos conocimos así... Y nos hicimos amigos... Además... Como en rodaje... Y eso... Nos hicimos muy amigos... ¿Ya habías pensado en ella? Sí... Cuando escribiste León... Sí... Era... De todas maneras... Digamos... El personaje era un poco distinto... Con las... Con las modificaciones de León... Como cambió un poco... Quedó mejor... Quedó mejor... Sí... Pero sí... Desde el principio pensé en ella... Y el resto del casting... También lo tenías ya en mente... Cuando escribías... Más o menos... Más o menos... Estaba ahí... Girando por la cabeza... Pero... Pero... No tan lejano tampoco... No... 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 Cómo reaccionó Garson... Cuando le dijiste... Que tenía que hacer este papel... Este... Cuando... ¿Quieres... Cuando le dó el guión? Sí... ¿Cuál fue... La devolución que te hizo? que le había gustado, que quería hacerla, tuvo, él propuso algo muy interesante que fue lo de la, porque en mi guión el personaje era más autista cuando se relacionaba con el monte, y él propuso como esta cosa de que sea más animal, como más animal, así que creo que eso le dio una vuelta, una vuelta que a mí me gustó mucho, y también le puso más humor al personaje del que tenía mi guión, así que creo que fueron dos aportes fundamentales. ¿Y eso te hizo algún comentario de alguna escena que él querría plantear de otra forma por sus conocimientos como director? No con respecto a la puesta de cámara y a la puesta de escena, sí con respecto a esto de su trabajo como actor, bueno, sí, esto de que no lo veía, no lo veía tanto como tan estático o autista, sino más bien como incorporando todas esas cuestiones performáticas relacionadas con lo animal. Tiene todo un comportamiento físico. Claro, todo eso fue una propuesta de él. Sí, está buenísimo, es que es muy jugado para cine porque a veces los planos son muy chiquitos y por ahí eso puede quedar grande, pero está muy muy bien compuesto. Sí. ¿Qué pasó cuando la vieron terminada? La película, sí. Primero se abrazaron, no lo podían creer. ¿Cuál fue la primera lectura que hicieron más allá de todo ese traje? Bueno, pasa que en mi caso nunca ocurrió que la vi terminada porque la venía viendo. Sí, pero... No, 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 en mi caso no puedo tener esa distancia de decir que esta es la primera vez que la veo, la venía viendo en la postproducción. Así que no sé, ¿qué te pasó a vos cuando la vieron terminada? A mí me sorprendió bastante lo que había leído en el guión original y después la última versión, digamos, del guión pandémico, como es lo que hicimos. A mí me sorprendió un montón, como quedó la película y me gustó muchísimo. Creo que hasta ganó un montón con todo lo que pasó. Digamos, creo que eso está y lo hace más potente el material de alguna manera. En algún inconsciente ahí flotando. ¿La película dónde la presentaste? ¿Ya la mostraste en algún lugar? En el Bapis. En el Bapis. ¿Y qué tal? En la competencia argentina de Bapis. ¿Y qué reacción percibiste? Bien, sacamos dos menciones. Y bien, fue una muy inla experiencia. ¿Te gustó eso de mostrarlo en un festival de ese tono indie así que tiene una mirada tan tan ecléptica o...? Sí, aparte sí. ¿O te hubiese gustado mostrarlo en Mar del Plata que es más del estilo? Nunca tengo en claro cuál es el estilo de los festivales. Yo como que parece que le caso la onda a uno, cambia. Así que... No, pero el Bapis se mantiene igual, siempre. Yo ya no sé. Sí. Porque, digo, también hubiese pensado en un momento que era más de Mar del Plata que el Bapis. Para mí también. Pero no, entonces... No, pero creo que lo que les gustó, al menos lo que yo entendí cuando la presentó por Tafús, el director del Bapis, que hizo la primera presentación de la película, lo que él dijo, cuando vimos esta película, nos impactó mucho porque creímos que era una película irrealizable en Argentina. Y por eso nos gustó mucho. Y la mamá de Sebastián de atrás dijo, bueno, para Sebastián no. Pero lo dijo muy bastante, ¿no? Y nosotros que estábamos ahí nos reíamos y dijimos, claro, sí. Y está bueno. Creo que por eso le eligieron, también por un trabajo de género que en Bapis y se suelen presentar, ese tipo de... Ok. Voy a hacer una... Pongo pausa. Voy a retirar un segundito al dire, si puede ser, y para hablar de realizar películas difíciles, tengo al productor y está garzón, así que hago un cambio, así votamos las preguntas. Bueno, ahí vuelvo.